Jorge Guillén Alcalá, comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, dio a conocer que se mantendrá un operativo permanente durante las actividades de las fiestas de la Guelaguetza. Resaltó que durante la celebración de Donají se mantendrá un despliegue de cerca de 300 elementos sobre la extensión del auditorio Guelaguetza, mientras que en toda la jurisdicción del municipio se mantendrá un despliegue de más de mil elementos de la Policía Municipal entre los dos turnos, por lo que la paz y la seguridad estará garantizada para visitantes y oaxaqueños. El comisionado de Seguridad Pública resaltó que durante esta temporada vacacional se refuerza el sector 1 que representa el centro histórico de la ciudad y el sector 2 representado por San Felipe del Agua y la Colonia Reforma, en donde se concentra el mayor número de incidencias delictivas. Guillén Alcalá reconoció que durante estas fechas se registran detenciones de entre 10 a 15 personas al día por faltas administrativas, como intento de asalto y desorden en vía pública. Y tenemos a toda la Comisión de Seguridad Pública en estas fiestas, es un esquema que año con año se da, se suspenden ahora las vacaciones y actividades especiales, incluso algunos cursos que ya están programados pues tenemos que reprogramar los horarios, porque está pendiente toda la comisión, toda la comisión, el grueso y el total de los elementos, empezando por el que les habla, somos arriba de mil personas que estamos atentos las 24 horas del día en los sectores. Evidentemente la concentración de gente se dará en el sector 1 que es el centro, con confluencias con el sector al que le corresponde el auditorio Guelaguetza, tenemos también concentración de gente en el sector 2 que es la colonia Reforma, San Felipe del Agua, donde hay hoteles de cinco estrellas importantes, pero en todos los sectores del municipio de Oaxaca que reciben en estas festividades gente, tendremos pues la situación. Pues nosotros tenemos en estos días entre 10 y 15 detenidos todos los días por faltas administrativas, afortunadamente no han sido cosas de consideración, sí decirte que está el turismo a todo lo que da, sigue llegando gente a Oaxaca. Finalmente señaló que durante esta temporada vacacional se suspenden vacaciones para elementos de seguridad pública e incluso talleres y cursos ya programados, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.